¿Qué haces querido? ¿Cómo estás? Quedate ahí sentado porque está por arrancar este increíble video Donde vamos a ver qué está pasando en los colegios Y por qué carajo los pendejos están tan descontrolados Esta hermosa sección que le robé a mi amigo es Cocker Porque yo soy un tipazo pero robo mucho No, no, pero hablando en serio El otro día vi que Cocker estaba haciendo esta hermosa sección en su canal Me cagué de risa y dije Yo quiero reaccionar a esto en stream Y estuvimos reaccionando y te dejo un poco con lo que pasó No te olvides de darle like, dejar un comentario y suscribirte No seas boludo Cuídate mucho, pa Esto es Match con Sextos Sociales Esto es Match con Sextos Sociales ¿Quién te parece la chica más linda del colegio? Chiara Chuponi Chiara Chupamela dijo Ya vamos con Chiara Vamos Chiara, vamos Chiara, dale bola al pibe Parece medio virgen, es medio pelotudo Pero tiene pinta de ser un buen tipo Acá estamos con Chiara de Cuarto Sociales Esperá, déjale hablar, déjale hablar ¿Qué opinás de Ramiro Herrera? Físicamente, sí Yo creo que Chiara le puede dar una oportunidad ¿Cómo? Yo creo que Chiara le puede dar una oportunidad Pedazo de fantasma Ay, Match Ay, no me grites Gracias a Dios que terminé el colegio Antes de que termine esta Antes de que esta reponga se crea ¿Te imaginás que llegue? Hola, te presentaste Hola, soy Dante Juego, juego Terraria todo el día en mi casa La chica más linda del colegio No lo sé, podrías ser tú Estamos con Uma ¿De qué curso? Muy chiquita esta chica, amigo ¿Cuántos años tendrá? ¿12, 13? Primero C Primero C, amigo Tienen que poner un límite de redes sociales, amigo Decime, ¿quién te parece el chico más lindo del colegio? Tiago Condolusi Amigo, todos los Tiago están jugando en primera, perro Bueno, acá estamos con Tiago Sí, 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 sí Cara de ganador Cara de ganador Cara de adicto al sexo A ver, Tiago, a ver, contame, Tiago, contame ¿Qué opinás de Uma? ¿Te parece linda? Sí ¡Mancho! Bueno, acá estamos con Nacho Fernández Curso Nacho Fernández ¿Quién se llama Nacho Fernández? ¿Por qué? ¿Y por qué este chabón le puso? Creo que Nacho Fernández es un privilegiado de tener ese nombre Un jugador de Riveres Ahí va Nacho, ¿quién es la chica más linda del colegio? Catarina Cayón Vamos con Catarina Catarina Cayón Cata, ¿qué opinás de Nacho? Sí ¿Qué opinás de Nacho? Sí Match con sexto ¿Cómo te llamás? Lorenzo León Salomé ¿De qué curso sos? ¿Cuánto? Lorenzo, ¿cuánto? Segundo A ¿Igual te parece la más linda del colegio? Uma Pereira ¡Aaah! No sé, hermano, ¿por qué pija gritan? Pendejo de mierda ¿Cómo te llamás? Uma Pereira ¿De qué curso sos? De quinto B ¿Te parece lindo Lorenzo de segundo A? No ¡Ay, no! ¡Es bien! No, 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 no Lo tiró a la parrilla y lo prendió a fuego Vamos con Santi ¿De qué curso? De primero B ¿De qué te parece la más linda de todo el colegio? Cata de segundo B Vamos por Cande Bueno, estamos Vamos por Cande Por la cara, digamos Cata de segundo B Bueno, vamos por Silvina Escudero ¿De qué curso? Segundo B ¿Te parece lindo Santi W? Es mi hermano Este, yo no sabía que este colegio era en Santiago del Estero Bueno, estamos con Nico ¿De qué curso? Primer Nico es un pedazo de nazi Nico es un pedazo de nazi ¿Qué año? ¿Quién te parece la más linda del colegio? O lindo puede ser Lindo puede ser Lindo puede ser también Guardia Juárez Mi ídolo Primer año también Excelente, lo buscamos Bueno, estamos con Santiago ¿De qué curso? De primero y de secundaria ¿Te parece lindo Nico? Sí Estamos ante la evolución de los colegios Eso es un gol Eso es el gol más importante que todo el video No sé si lo hicieron en joda o no Pero, gol Yo también Ella también, moneda Tipo Cuando, tipo Nombre Pratica Curso Cuarta ¿Pero por qué se para así? ¿Por qué se para así? ¿Por qué hace así? Ay, te metí llamando así que Cuarente bien Cuarente bien Cuarente bien Estas son las pibas que en el colegio a mí me daban inseguridad Me hacían bullying Todos juntos Es que te miran de así ¿Qué pasás? Te miran así y te rebajan ¿Quién te parece la más linda o el más lindo del colegio? La más linda Violeta De Cuarto Arten ¿Nombre? Violeta Hefner ¿Te parece linda Fran? Sí Match Pasamos con Otro 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 Bueno ¿Cómo te llamas? Delfina Juárez Esta entrevista Este chico no es de secto Este chico no es de secto ¿Cuál es el que te parece más linda? Dos El Lupi El famoso Lupi ¿Qué? I match Corta el tipo I match Sí, dale Sí, dale Sí, dale Sí, de match ¿Nombre? Emilia ¿De qué? Ya no te metas en esta No lo hagas, por favor ¿Sos sos? Primer año A Me da ternura Yo no sé si me hace acordar alguna de mis primitas O eso me da ternura, literal Ojalá le digan que sí Ojalá de match El más lindo, más lindo del colegio ¿Quién es? Bautista de segundo año B Bauti, me decís que no a la nena Y yo te busco a tu casa, Bauti De verdad, tío Mirá que tenés unos pinchos en la cabeza Que estás complicado, ¿eh? ¿Parece linda Emilia Estrada? Un poco Hija de puta ¿Nombre? Pedro Melano Curso Tercero A ¿Más lindo o más lindo del colegio? Camila Marani ¿Te parece lindo Pedro Melano? No ¿Cómo no hay punto medio, amigo? Decís que sí, todo muy bien, feliz Y terminamos normal el día O decís que no Me da unas ganas de putearte ¿Quién carajo te pensás que sos? Cabeza de ver ¿Cómo que me da ganas de putear, amigo? ¿Cómo que...? Decís que sí, la concha de tu madre Decís que sí ¿Cómo te llamás? Mateo Amigo, es mi skin Es literalmente mi skin De cuando iba al secundario Soy yo, amigo Te siento plenamente identificado Amigos, te dicen que no Apago la computadora, de verdad Vamos ¿A qué curso vas? Ah, sexto Ah, primero año ¿Quién te pasa? No te pongas nervioso, Mateo No te pongas nervioso Me pongo nervioso yo, Mateo Si vos te pones nervioso Por favor, te lo pido ¿Te parece más lindo o más lindo del colegio? Sofía Rey de... Primero año Voy a confiar en que antes analizaste el terreno Y no te estás mandando como un cabeza de nazi ¿Te parece lindo Mateo González de primero, ah? No Esto solamente es desarrollo de personaje Esto a Mateo solamente le sirve Mateo va a terminar el colegio Ni termina el colegio Mañana a la tarde se está anotando en el gimnasio Y va a tener dos años ahí Y va a ser Tomás Massa después Y la hija de remil... ¿Hombre? Maca ¿Clase? Eh, segundo B Es segundo B La pensó, la pensó No saben ni dónde está Ah, segundo A ¿Quién te parece la persona más linda del liceo? Del liceo, son uruguayos No, no quiero Salía Alejo Acá estamos con Alejo Alejo, ¿qué te parece Maca de segundo A? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué debes responder? Eh, qué... Está drogado Viste, boludo Esto le hacen a los pibes en Uruguay, boludo Con razón de estar así, boludo Y si el porro es legal allá Mirá cómo me lo dejan a los pibes, boludo ¿Qué debes responder? ¿Eh? ¿Eh? ¿Flaco? ¿Qué decís? Maca de segundo A ¿Quién está fea? Linda Pero, pero... Pero recién se levanta, Alejo, boludo ¿Nombre? Juan Martín ¿Clase? Eh, segundo A ¿Quién te parece la persona más linda del liceo? Eh... De todo el liceo La novia de él ¿What? ¿Eh? ¿Al lado del chabón se lo dijo? Un pedazo de nazi La novia de él ¿What? ¡No, no! No, boludo Gustavo No sé No me acuerdo Oh, Dios Están todos porrados Le hacen un anti-doping en ese colegio Y no pasa uno ¿Alguno que no hayamos visto para nada? Este lo vimos, eh ¿Qué onda? Con sexto Decime tu nombre Mateo Curso ¿Qué onda la skin de Mateo? Amigo, me empigaban un palo en la cabeza Yo me quería tiñir en la cabeza a esa edad, boludo ¿Quién te parece más linda o linda De la tarde y de la mañana del colegio? Nayara, tercero A Nayara, mi hermana Hijo de puta ¿Nombre? Santiago Curso Cuarto A ¿Quién te parece la más linda de la escuela? Eh, Uma de quinto Vamos con Uma ¿Qué te parece? No, cómo lo mi... Ah, Uma, Uma Oh, Uma Pare un poco, Uma Pero me lo fichaste Pero entero al presentador, Uma ¿Nombre? Agustín Olita Curso Agustín, vos en este preciso momento Vas a jugar conmigo, ¿ok? Yo voy a estar en la esquina Y yo voy a estar segundiándote En todo lo que necesites Voy a ser tu support Eh, segundo A ¿Qué te parece más linda o linda de San Miguel? Eh, no sé A cualquiera, señora Bien, cualquiera Descartó No fue directo No es desesperado Eh, sí Probamos con esta Ya está No sé, cualquiera Tal Bien Desacredita cualquier tipo de respuesta negativa Que podamos recibir De la otra persona Bien, Agustín Jugaste muy bien ¡Cara! ¿De qué cruzado? Eh, acá de segundo Acá Me mandó al frente La tenía ahí Le chupo un huevo Y la está acá ¿Qué hora, vecinos? ¿Te parece lindo, Agustín? De segundo A No pasa nada Jugadón igual, Agustín Jugadón, jugadón Hiciste todo bien, Agustín Hiciste absolutamente Todo bien, Agustín Nombre Gonzalo Pastores Curso Primero A ¿Qué te parece más lindo o más linda del colegio? No, no quiero decir ¿Para qué te pones? Este es el típico que se hace el canchero ¿Para qué te metes? Me cagas en el video, imbécil Nombre Francisco de la Rosa Curso Cuarto A ¿Cuál es la chica molina del colegio? Candeorja Debe ser la novia O la hermana ¿Qué es la cosa esa rara de Francisco? No Tengo novio Era el novio No te la puedo creer Era el novio Todos buitres Todos buitres A mí se acordará mi colegio Donde se comían las minas Todos con todos Buitres, hijos de puta Federico Si estás escuchando de esto Me acuerdo Cuando me robaste a Martín En el boliche Hijo de mil pu... Un último Esto es Match Con sexto Caminata, caminata Hay producción acá, eh Acá hay presupuesto Nombre y curso Luna y primero Mira que te parece más lindo del colegio ¿Y qué curso es? Luca de cuarto Bueno, Luca no... Vamos, Luca de cuarto Por favor, levantemos las manos ¿Qué? No, tenía novia ¿Cómo? Bueno, Luca no quiso Porque tiene novia Así que vamos con el siguiente Hay producción de verdad acá, eh Bueno, Luca no quiso Porque tiene novia Vamos No, macha No, hay una reproducción, amigo Bueno, Luca sufrió un accidente Bueno, Luca actualmente está Siendo poseedor de una ETS Altamente contagiosa ¿Te parece más lindo del colegio? Juanpi de sexto Vamos con Juanpi Juanpi, dale ¿Qué opinas de abril de sexto? La más linda del cole No hay un gol mejor No hay un gol mejor Ya estoy Ahora te digo La piba Tiene que estar saltando en una pata No hay otra Somos todos motiles Fuerte y al medio No queda otra Match Match De ver a novio ¡La concha! No se te entendió nada Segundo ¿Qué más lindo te parece del colegio? Quinto se llama Santiago Vamos con Santi Analicemos la jugada Quiero replay Yo no escuché Pará ¿De qué curso? Eh, segundo Segundo Santi ¡Santi! Estás en jaque, Santi Estás en jaque y te pido por favor Santi, no te equivoqué Porque estás en jaque, Santi Vamos con Santi ¿Qué opinas de Tiara de segundo? Sí, es muy chiquita Bien, bien Santi Bien Santi Bien Santi No respondiste No respondiste Pero bien ¿Nombre y de qué curso sos? Eh, junior de cuarto ¿De colegio y de qué curso es ella? Victoria, de tercero Con Victoria de tercero ¿Te parece lindo junior de cuarto? Sí, pero es mi amiga así que no ¡No! Con Sofía De Segundo ¿Quién te parece más linda o lindo del colegio? Olivia de cuarto Olivia Ojo, ojo, ojo ¿Se come torta hoy? ¿Nos de Sofía de segundo? Me parece tierna No sé, me dio mucha cosa ¿Cómo? ¿Cómo que te dio mucha cosa? Pero es una chica, no es una operación a corazón abierto Paren de poner esas cosas en el chat ¿No es Otaku, chico? Ponichan, eh Pero bueno, chat La verdad que Hasta acá Hasta que lo mach Tengo la tengo en Nueva York Estoy volando Un dolor Me siento como el fucking J.Low Me siento como el fucking J.Low Pregunta por mí en el club Estoy en...